Juego de sábado por la tarde y nueva luz para el equipo del Zarape después de ganar el juego de viernes el primero de la serie frente a Peco López que poco pudieron hacer ante el picheo zarapero hoy piche a Tevans Marín nunca le ha ganado al Zarape mientras zaraperos exhibe nuevo line-up comandados por Jamal Walton líder de imparables en el equipo Por ahora me siento muy bien, sé que el poder aún no ha llegado pero estoy tratando de conectar hit y ponerme en base además hoy recuperamos el line-up completo y eso nos da más alternativa Otra figura que brilla por sí sola es Jonathan Aceves junto con las incorporaciones de Raimel Rosario y este sábado Cristian Sassueta, piche Arturo Florentino por el Zarape que buscarán redondear y ganar la primera serie de la temporada recuerden que este sábado juntos somos Zarape